Música Es que como con tan pocos recursos se pudieron hacer tantas cosas y a nivel personal, a nivel ya de la filmación per se lo que más me impresionó fue que cuando estábamos rodando las escenas de la laguna había un lugar por donde el caballo no quería cruzar y averiguando luego, más tarde, nos comentaron que ahí había un matadero de vacas y ese tipo de cosas y el caballo por nada del mundo quería cruzar por ahí frenaba y tenía, él daba reversa y tenía que dar la vuelta y haciendo la escena cuando iba caminando encima del caballo desde el punto de partida yo sentía como que alguien me estaba mirando ¿Quién? ¿Qué? No sé, pero algo, algo, alguien se sentía una presencia extraña, algo inexplicable pero tú sentías que te estaban mirando eso fue lo que más me impresionó Bueno, lo que a mí me pareció más divertido del rodaje completo fue que cuando estábamos rodando el pleito con el mudo, Yuri que encarnó a ese personaje cuando estábamos ensayando estábamos ensayando con una cruz de dos palitos bien pequeño y en el momento de hacer la escena cuando me dieron la cruz que yo le tenía que romper que ya era una cruz considerable el Yuri dijo oye, oye, espérate no es con eso que me va a... eso fue increíble y en el momento cuando él, cuando yo le daba con el pie que él rodaba por nada del mundo él quería hacerlo o sea, no podía hacerlo, fingido tú finges que te cae, tú finges que te cae y nada y lo ensayamos muchísimo y no quedaba y hubo un momento que cuando lo ensayamos y lo rodamos que rueden, listo, cámara, acción empieza la secuencia y cuando Yuri recula tropieza de verdad llegó rodando hasta la oscuridad y entonces se para corten y cuando cortan yo lo veo que él coge para detrás de una tumba que le dolió, le dolió el golpe realmente increíble eso fue lo más gracioso del rodaje entero lo más difícil del rodaje fue las largas horas de espera que éramos sujetos, todo el club no solo los actores sino todo el mundo para setear las escenas donde entraban los equipos especiales cada vez que teníamos que mover la grúa de un sitio a otro sitio donde no llegaba ningún vehículo era a puro hombre fuerza hombre y eran hierros sumamente pesados entonces unas horas de espera en lo que armaban y eso para un minuto o dos de grabación eso por un lado pero lo más difícil para mí de todo el rodaje fue tirarme en el río a las dos y media de la mañana un río sumamente frío había un frío de ese frío que lleve como le digo yo era invierno era en el monte y para mí realmente eso fue lo más duro lo más duro de rodar en la película mientras estuvimos rodando a Andrea es un tipo sumamente distinto a mí yo no en mi vida real yo no soy tan tan pasimonioso tan calmado yo soy muy gesticuloso yo soy muy activo y proactivo tanto que mientras rodábamos en la película yo tenía estaba un poco escéptico en el sentido de de qué grado de realismo se le estaba impregnando a ese personaje pero confié me puse en las manos de Roger que lo llevó sumamente bien o sea cuando tú ves el resultado final si ves a un tipo que no cree en nada que convence a la audiencia por los comentarios que he tenido de la película de gente perita en la materia y si a mí me parece que se logra ese escepticismo ese no creer en nada ni en nadie que el director quería para Manuel el éxito de Andrea era una crónica anunciada por muchas razones primero que fue la primera película de ese género que se hace en el país segundo parte de un hecho real y la gente el dominicano es muy amarillista le gusta mucho el morbo que pasa y el trailer que se preparó llamó mucho la atención o sea la gente se asusta en la película se divierte tiene muchos ingredientes que la hacen exitosa Andrea es una sopa de muchos de muchos ingredientes y cada uno de esos ingredientes tocó a alguien a un sector del público de la audiencia yo creo que ahí radicó el éxito esa fue la fórmula exitosa de la película